Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial Y nada lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará de luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás y yo a ti Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial Ni nada nos puede apagar Ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni la adversidad Por el resto de mi vida viviré junto a ti ¿Por qué? Que lo que Dios nos dio es demasiado especial Y nada no puede apagar Y nada no puede apagar